Y fechas que son dobles. ¿Qué quiere decir eso? Significa que son almas genemelas. Son juntas. Entonces vos, tipo, ¿cómo vas a condicionar? Es imposible. Yo veo a veces vienen sus amantes, ¿no? Que es muy común en esta nueva era que las personas se empezaron a destapar, pasaron 15, 17, 20 años de casados y de repente quieren sentir el amor de nuevo, ¿no? Esto lo veo todos los días, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Que cuando son el mismo número, ¿están destinados a estar juntos? Están destinados desde el corazón y a veces no se eligen. Por eso yo también tengo como una visión. Como la película, la serie. Exactamente. ¿Cómo se saca ese número? Se saca, vos tenés en tu nombre completo, vos contás la cantidad, para que lo hagas en tu casa, súper fácil, contás la cantidad de letras que tiene tu nombre y te dicen en qué año hiciste el primer cambio. Pero si vos contás tu fecha de nacimiento, te dice tu karma, tu número. Pero así como vos sos de Capricornio o Sagitario, tenés un número que te acompaña. Vos pensá que tenés un número en tu celular, un número en la puerta de tu casa, un número en tu llegada, un número en tu partida. Somos números, vibramos a través de los números. Así que hay un montón de información ahí adentro que tiene una mayor sensibilidad y que te puede decir, hay un ejercicio que vos sacás que es un pináculo, que te dice en qué parte de la vida estás, que estás trabajando. ¿Sabes? Yo soy una apasionada de Puebla. Ah, vuelvo loco. Ya se va mañana el Julio para ahí, porque sí, me encanta. Hay que tener cuidado con el tema de cómo se irá a la pareja, ¿no? Hola, mi amor, me voy al quinto porque me da el número justo. Es fuerte para decir que el número... Demasiado. Bueno, yo estoy en un emprendimiento, me estoy lanzando como empresaria, tengo una cadena de locales. Entonces, hay un local que es súper estratega de una punta a la otra. Pero el número no me cierra. Entonces digo, ¿pero por qué no me voy a escuchar justo yo? Nada. O sea, Herrero, cuchillo de palo. A casa Herrero, y bueno, porque...